la ciudad de luna la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad se apagaron las luces de las gradas la ciudad de la ciudad están ahí todavía el encandillamiento de las luces no se ve demasiado están ahí ee-oh 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 ee-e Es medio como que más eufórico Muchísimas gracias por haber estado aquí Se hace difícil juntar equipo Pero hemos visto varias agrupaciones Que no solo juntan equipo Sino que lo mantienen Y lo mantienen en pos de un objetivo En común Quizás sea comunicar Quizás sea sensibilizar Miren que han dicho un par de cosas Acá los muchachos Muchísimas gracias por haber Venido Muchísimas gracias por haber Expectado y participado Con tanto respeto Del producto de los artistas No es nada fácil Hacer arte No es nada fácil convivir Con los artistas Y se los digo porque hace 40 años Que convivo con uno No es nada fácil Imaginate convivir con un murguero ¿No? Ocho de la mañana En el baño Vocalizando al tipo Una cosa muy divertida Señoras y señores Se presentaron esta noche Sebastián Barrio Nuevo Diego Cerruti Y los Carpinchos Se presentó también Corte para el Buffet No No, no, no Corte para el Buffet No, es una aclaración que tengo yo Acá La Murga Resonga La Ronca Se presentaron Las Damajuanas Y ahora van a venir Los amigos de Minga que cantaba Esta agrupación lleva Un año De gestación En sus ensayos Y en su producción Ellos ensayan En el Kinder Y de ahí Ellos son Maestros Son los profes Son los que llevan adelante Todos los sábados La actividad Para los pibitos Y hay algunos Que se conocen Por ser alumnos Del Kinder Según lo han contado Desde los 3 años 4 años Está difícil Armar equipo Pero si te conocés Con el tipo Que va a cantar con vos Desde los 3 años Desde los 4 años Minga que no vas a cantar Minga que no vas a armar esto Si ustedes hacen Esos aplausos Que suele hacer el público Los que emocionan Con ustedes Los amigos Y responsables De todo esto Minga que cantamos Vámonos La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carnaval! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo tenemos todo fichado, sigo diciendo, para hacer bien en las listas negras, así que ya lo tenemos todo en la parte. Bueno, vacaciones, vamos a elegir en Santa Fe, a donde nos podemos ir a vacaciones, a ver... ¿Quién quiere irse de acá en el Amur y de vacaciones? A la Granja de la Esmeralda. ¿A dónde? A la Granja de la Esmeralda. Le aviso que se murió el único tigre que tenían. Sí, tenemos voucher aparte. Así que un pajón, a ver. Bueno, nos vamos a... ¿Quién quiere irse de vacaciones y hacer un lindo acampamento? Abajo del monumento a Monzón. ¿Quién quiere ir? Tienen alas, tiene cosas. Sí, hay alas pescado, pero están... Bueno, no importa. Vamos a irnos a ver quién se quiere de vacaciones al Parque Alberti. ¿Yo? Sí. No está más. No está más el Parque Alberti. Y tampoco están las colcheras. No hay nada ahora. La gente no puede atacionar ahí. Como una cuadra de aviso publicitario, ¿viste? Bueno, está bueno, porque vos ves el aviso publicitario y ya vas para el shopping preparadísimo. Porque allá ahí compras todo. ¿Al shopping? ¿Qué se quiere al shopping? No. Nadie se quiere al shopping. No, no quiere nada. ¿Saben qué tengo para ofrecerle? Sí. Ir de vacaciones en Santa Fe a las Termas de Santa Fe. ¡Sí! ¡Sí! ¿A quién tiene las Termas, Santa Fe? ¡Termas! 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 Vos, disculpame, Manu, Santa Fe no tiene Termas. ¿Cómo no tiene Termas? ¿Si hicieron unos pozos gigantes por Bulevá? ¡Ah! Vienen un montón de lugares. ¡Ah! ¿No son para las Termas esos? ¡Sí! 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 Así, yo entiendo que va por ese lado. Si no, no entiendo para qué hicieron esos pozos que ya nadie se fija. Hay algunos que se están achicando ahora pero ya son como un amigo cercano que a uno no le importa, está ahí y le pasa bien. Vamos a hacer una cosa. Hay termos acá. Agarramos todos los termos que tenemos y los llenamos de agua caliente y hacemos... ¡Sí! ¡Llenemos los termos! ¡A 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 subiendo la corriente! ¡No hay árboles en la plaza! ¡Ya hay mazorros que gente! ¡Y el norte está bajo agua! ¡Pero hay un nuevo misterio! ¡Pero tiene a su merced! ¡Se trata de un pozo enorme! ¡A que volvimos a caer! ¡Eso es cabón! ¡Derece la luna en un grande lleno de caja! ¡Eso es cabón! Es una comuna para hombres ratas El socavón es un gran misterio Y ya cuesta de qué se trata Que nuestra fuente de la fortuna Nos chorean la plata Socavón, socavón, socavón Es una metáfora, una alegoría Socavón, socavón, socavón Fue la baticueva que corralquería Socavón, socavón, socavón Es parte del cántico de la tribuna Socavón, socavón, socavón Es una metáfora, una locura Socavón, socavón Socavón, socavón El socavón, socavón El socavón, mamá El socavón Antes que un problema es una solución Y si nos viste que sea a continuación Que luego ofrecemos una explicación Si por bulevar usted viene apurado Por ganar le ofrece una opción al costado Se mete en el pozo que hay en Rivadavia Sale por Urquiza y se evita la rabia El socavón, mamá El socavón Antes era uno y ahora un montón Y en internet, mamá Hay una canción Que es muy parecida y no nos importó Si una Santa Fe va a quedar bajo agua Hay que armar urgente un montón de piraguas Es la profecía y el pánico cunde Santa Fe no avanza, Santa Fe se hunde El socavón, mamá El socavón Es una metáfora de esta gestión Pero un montón de gente lo votó Y hay que hacerse cargo de nuestra elección Ya está ¡Buenísimo! Se me acaba Si equilibres Se me acaba de ocurrir una idea No saben lo que es Está buenísima Le podemos hacer un par de reformas Pero está buenísima Lo que tenemos que hacer Pará ¿Vos una idea? No, si yo una idea Yo no puedo tener una idea No, tenés barba Ah, pero Una idea ¿Y Carlos Marx qué? Tenía barba y tenía ideas ¿O qué? O Daniel Silver Por ejemplo Tiene barba y tiene un montón de ideas Chicos, no importa eso No es lo que vemos hoy La idea es... Pará Horrible Está todo transpirado Un olor Terrible Una idea Disculpame Chelu Pero vos también estás transpirado Y hay un olor acá En el anfiteatro Que vamos juntando Que se va mezclando Con el olor a hamburguesa Y se va potenciando No importa eso La idea es buenísima Es buenísima Lo sabes Lo primero que tenemos... Nacho Tenés pollera y rosada Nacho ¿Cómo vas a tener una idea? Clic Bueno, ahí tenés razón Clic, clic, clic Bueno No se preocupen En esta situación Pasó hoy Pasan la murga todo el tiempo Pasan todos lados La sensación de que uno es superior a otro De que tenemos gente infrahumana al lado nuestro Pasó a lo largo de toda la historia Nosotros venimos humildemente a ofrecerle una muestra gratis Después vamos a vender en la puerta unos libritos Pero una muestra gratis De que esta situación de superioridad de alguna gente Pasó desde hace un montón de tiempo Vamos a rebobinar primero Rebobinar Y nos vamos a ir A la época de las cavernas A ver qué pasa Basta porque esto es vergonzoso Bueno, vamos a hacer una cosa No hace falta irse tanto tiempo para atrás Han pasado cosas terribles Por esta mínima sensación de que uno es superior a otro Por ejemplo, vamos a rebobinar esta situación También estamos vendiendo estos controles remotos Son buenísimos Bueno, han pasado cosas terribles Por esta simple sensación de ser superior Así que vamos a ver más o menos por el 40, 45 Que andaba pasando ¿Clic? ¿Clic? ¡Aparájame en la bañera! ¡Estrújame en clase! ¡Cabón, más! ¡Sagen! ¡Ch! ¡Puf! ¡Ch! ¡Clic! ¡Ajá! ¿Qué hay ahora? Bueno, vamos a rebinar rápido Porque no se va a sostener esto ¡Vá a sonar! ¡Clic! Bueno, y terminándose la muestra de gratis Vamos a demostrar Que tampoco hay que irse a cosas tan terribles Esto pasa todo el tiempo Que puede pasar al lado de cada uno de ustedes Y lo pueden estar haciendo ustedes Sin darse cuenta Prestar atención Vamos a ir a la actualidad ¡Clic! ¡Clic! ¡Eh! Maestro Ando buscando trabajo Vi que hay un anuncio Salí acá, por favor ¿Qué le pasa? Sí, mirá, acá está este piro Acá buscamos trabajo Que no sé qué Alejate Salí de acá, por favor Vecino, vecino ¿Qué pasa, vecino? Acá no sé Le están buscando trabajo No, alejate acá, por favor Sí Ay, pero por favor Por favor, alejate acá ¡Alayérete acá! Por favor Señora Acá está buscando trabajo Alejate, por favor Alejás No, alejás ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. Todos podemos ser víctimas de la misma discriminación que ejercemos. Por aquí nació mi vieja, mis abuelos y mis padres, mis hermanas y hermanastros aquí nacieron también. Entre estos ranchos de lata rodeados de basurales, me hice hombre sin ser niño, sin confiar en las vocales. Y echa a rodar por el mundo sin brújula ni timón. Hoy me dicen que mi barrio no es igual a esos lugares, donde vive gente linda que siempre se porta bien. Que aquí vive gente mala que no figura en sociales, cualidad de malviviente. Es reducto de marginales y menores peligrosos que es preferible encerrar. Yo bien pude haber nacido en este o en cualquier lado, eso no lo elige nadie para bien o para mal. Hoy con una sota y media me sobra pa' jubilarme. Y en ese mundo hay que vivo ya razón pa' rescatarse, poder llegar a los veinte sin pisar la seccional. Mi madre hizo lo que pudo, de ella no voy a quejarme. Si parió siendo una niña, si pasó la que pasó. Si apenas somos un dato, una cifra, un porcentaje, cuantificable en la lista de daños colaterales. De un sistema que fabrica cosas peores que yo. Pero una vez tuve un sueño, soñé que éramos iguales. Yo tengo tu mismo origen en el vientre de una mujer. Yo nunca quise ser malo, ni andar lastimando a nadie. Ojalá que hubiera visto, me hubiera cuidado antes, cuando fui quedando solo y mi sueño se truncó. Hoy soy la nueva pandemia que agitan para asustarte. Y solo se agarra un chumbo, salgo en la televisión. Y lo que dice ya está hecho, no voy a justificarme. Mami, ya no pido nada, igual me la voy a jugar. Pero son muchos gurises que están creciendo en la calle. No salgas a perseguirlos, acércate para salves. Que un libro y un mimo a tiempo puede más que tu temor. Que un libro y un mimo a tiempo puede más que tu temor. Se anuncia que ha llegado el momento, y ahora sí, la hora de la televisión. ¡Sí! ¡Televisión! 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 ¡Óltimo momento! ¡Óltimo momento! ¡Crece la inseguridad! ¡Descubren talleres clandestinos de Papá Noel! ¡Vudú! ¡Vudú! ¡Atención! ¡Bajan los precios y suben los salarios! ¡Ad Panera! ¡Chicos! La realidad está allá, chicos. ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Aca! ¡La realidad está por allá, chicos! ¡Vos estáis! ¡¿Qué hacés?! Dicen menores y son chicos no más A los que son más morochos que los demás Dicen inseguridad y desinclusión Dicen barbaria nuestra civilización Dicen objetividad y es opinión Y si le discutís algo es climación Periodismo independiente, dicen que son Independiente del pueblo, no del patrón Y eso opina en tu cabeza y en tu identidad Y la foto, tus empresas son su gentilidad Y la frase se echa para hacerte confundir Algunas palabras que ellos no pueden decir Dicen terrorismo a la politización Y al terrorismo dicen reorganización Se marcha el ese caos del transito Y le engordás a la democratización Y eso pide en tu cabeza y en tu identidad Y la foto, tus certezas son su gentilidad Si no encuentras la manera te va a consumir Siendo el hombre medio que ya pasó a definir Todo hombre medio 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 hombre es Y hace lo que piensa que piensa por él Hace lo que se supone que hay que hacer Y que otro se niegue lo hace jurecer Intenta salirse de esa condición Pero ya llegaron a su corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumo! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Todo poder construir, todas las voces tienen cosas pa' decir 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 Otra vez le llegó el momento de elegir Nunca fue bueno para eso Parado tras una lenta y tediosa fila espera a que llegue su turno Ahí estaba su identidad cara a cara con una elección El cuarto oscuro no lo era tanto a comparación del de su cabeza Donde las indecisiones se volvían cada vez más densas Otra vez Se da cuenta de que siempre es así para él Todos los días De que ese sobre vacío Lo aturde tanto como las puertas a las que debe enfrentarse Con ese miedo constante a no elegir la mejor La soledad lo invita a pensar que quizás No está poniendo atención en sus elecciones diarias Y el tiempo sigue pasando Sale del cuarto y mete el sobre en la urna Vacío Como él Como todos los días Otra vez Lo que él todavía no sabe Es que esa sensación de tranquilidad al no elegir Es una mentira No elegir También es una elección Y al final Este andar al que llamamos vida No es más que eso No es más que el efecto dominó De cada una de nuestras elecciones Todas y cada una de ellas Son fichas que caen con su propio peso Sobre nuestra vida y sobre la del otro Un día se encontró frente al espejo Siendo alguien que no quería ser Entendió que sus elecciones y sus no elecciones Construyeron quienes ahora Hoy Elige decidir Y pudo volver a cantar Vamos buscando alguna luz que guíe nuestro camino Hoy elegimos que paso dar Creamos nuestro destino La soledad La soledad puede enamorar Y el egoísmo de hombre Baja con solo un mazo dar Para que se haga costumbre O cerrar los ojos Y así no pensás Ni te olvidas de creer Pero mejor despertar La realidad está afuera Y no se va Ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora me paro y veo las jugadas ya marcadas Las cárcelas repartidas con solo una barata Yo quiero elegir mi sueño, poder pañar el cabrero Olvidarme que hay un techo, desarmar la barricada El equipo en la cabeza, es tarea complicada Dar vueltas sobre lo mismo, entre ideas enredadas En general la respuesta, esta y no es escuchada Volve al equipo en el alma Ahora me paro y veo las jugadas ya marcadas Las cartas tan repartidas con solo una barata Yo quiero elegir mi sueño, poder pañar el cabrero Olvidarme que hay un techo, desarmar la barricada El equipo en la cabeza, es tarea complicada Dar vueltas sobre lo mismo, entre ideas enredadas Y en general la respuesta, esta y no es escuchada Apaga un poco el marote, volve a elegir con el alma Apaga un poco el marote, volve a elegir con el alma Apaga un poco el marote, volve a elegir con el alma ¡Volve a elegir con el alma! ¡Gracias! 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 Nos vestimos de murga, por primera vez Cantamos todo un año, por primera vez Y hoy que está terminando, pensamos en volver 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 Por primera vez La cabeza no deja de cuestionarnos Sobre lo que uno elige a la hora de hablar Siempre que decidimos es importante No te hagas más el kill Presta atención, te dejamos un consejo Cuando sea viejo Vas a agradecer que escuchaste esto en una canción Y te lo decimos de corazón No es lo mismo, si bien lo compras Repifias además y sacas cocalá ¡Gracias! 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 La bala del enemigo solo apunta a tu fe. Caso que vuelve en vez del olvido, yo pongo a lefra todos mis sentidos con toda mi voz. Revolución que está viva y presente, la que resiste liberó para siempre esta simple canción. Y a mí, que no va a demorar en elevar en su canto a aquellos que la pelearon al lado del pueblo y no sienten temor. Que no vuelvan a derrotar, ponemos el alma al cantar. Y antes de irnos devolver a nuestra casa, repetimos la promesa que me daña. El retorno de la farsa intensa, como un grito de gol. Amanece, 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 amanece. Yo lo dejo todo y me subo de nuevo al tablón. Adiós, levanto un brazo y te digo adiós. Y no me llores porque soy trovador. Te dejo el alma, mi beso y mi canción. Adiós, la burga minga se despide de vos. Entre la gente loca y multicolor. Como una ser de esquina, vibra mi voz. Adiós, levanto un brazo y te digo adiós. Y no me llores porque soy trovador. Te dejo el alma, mi beso y mi canción. Adiós, la burga minga se despide de vos. Entre la gente loca y multicolor. Como una ser de esquina, vibra mi voz. Adiós, 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 adiós. Adiós, levanto un brazo y te digo adiós. Y no me llores porque soy trovador. Te dejo el alma, mi beso y mi canción. Adiós, la burga minga se despide de vos. Entre la gente loca y multicolor. Como una ser de esquina, vibra mi voz. Adiós, levanto un brazo y te digo adiós. Y no me llores porque soy trovador. Te dejo el alma, mi beso y mi canción. Adiós, la burga minga se despide de vos. Entre la gente loca y multicolor. Entre la gente loca y molestia y me llores porque soy trovador. Adiós, la burga minga se despide de vos. Adiós, la burga minga se despide de vos. Pau, Vale, Maite, Chelu, Vir, José, Rechilín, Adriano, Nacho, Nasa, Diego, Piego, Iván, Manu, Juan Manuel, Lu, Mati, La Negra, Cam, La Sofi, en asistencia de maquillaje, mingas que cantan los pibes. Son los que se juntan a la siesta. Son los que se pasan la tarde ensayando canciones. Son los que llegan a la noche. Los que nos invitan a compartir. Los que nos invitan a una minga que festejamos. Corte escenario, iluminador.